Música Premio Caminos Madrid, aportaciones en nuevas áreas de la ingeniería de caminos. Nicolás Corral Fernández, colegiado número 16.861. Ha sido CEO del negocio de servicios y del negocio de concesiones de ACCIONA y se convirtió en el primer director general de Bimba y Lola entre 2012 y 2018, durante la etapa de expansión internacional de la marca. Sus capacidades directivas le han permitido adquirir experiencia en diversos sectores como el transporte, los servicios energéticos o la ingeniería cultural. Actualmente es director de inversión del Área de Fondos de Infraestructuras de Bestinver ACCIONA. Conozco a Nicolás desde hace muchos años. Es burgalés como yo. He trabajado varios años codo con codo con él y puedo decir que su caso nos demuestra que estamos preparados y podemos tener éxito en sectores muy distintos a los que consideramos nuestro entorno tradicional. Y me parece que es un importante mensaje para atraer a las nuevas generaciones de jóvenes a nuestra carrera. Quiero mandar a Nicolás un fuerte abrazo porque con su trayectoria nos ha demostrado a todos que existen otras vías que los ingenieros de caminos podemos explorar. Por sus aportaciones a distintos ámbitos de la ingeniería, así como por su espíritu emprendedor, integridad y ética, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid considera a Nicolás Corral Fernández merecedor del premio a la mejor aportación en nuevas áreas de ingeniería.